¿Qué implica desde la perspectiva sistémica? No solamente de Hellinger, por ahí un poco de las cosas que voy a compartir, no es algo que estrictamente plantea Hellinger, pero bueno, yo un poco lo uno desde mi perspectiva y lo enlazo con lo que plantea Hellinger, porque me parece que está muy en sintonía, pero que de alguna forma pone el contexto de desde qué forma, de qué matriz, mejor dicho, se desarrolla la ayuda. Algo que por un lado tiene como muchas capas, esto que cada uno nombró, con cuestiones puntuales, de personal o profesionalmente, pero que tiene como un anclaje muy íntimo en la historia, no solamente del ser humano, sino también de la naturaleza, la colaboración es como una condición muy estructural de la vida. Entonces un poco quería poner ese contexto para hilar un poquito más fino y de ahí ir a estos principios que plantea Hellinger. La idea hoy es trabajar un poco con el primer y el segundo orden de la ayuda. Él define cinco órdenes de la ayuda, que están a su vez todos, si bien son cinco, están todos, se referencian mutuamente, digamos, no son conceptos cerrados, sino que están en diálogo. Y bueno, justamente estos cinco órdenes establecen como una ética del acompañamiento, que si bien específicamente él lo aplicó en el trabajo fenomenológico de las constelaciones familiares, es algo que tiene como una aplicación mucho más amplia, como muchos matices que un poco la idea de compartir hoy, y que cada uno en sus ámbitos se pueda llevar a algunas preguntas, algunas comprensiones, algunas reflexiones, y también aportar de lo que va como reflexionando en base a todo esto. Espero que se vea esto. Ven ahí, ven la pantalla. Siempre me apoyo acá en el Prezi, que es muy útil y muy divertido para mí también. Tengo que reconocerlo, que en gran parte lo hago por eso. Bueno, un poco esto que les contaba tiene que ver con cómo definimos la ayuda, y yo quería marcar como tres cualidades de la ayuda, que para mí son muy importantes, que tiene que ver por un lado, que implica sociabilidad, implica cooperación, y también implica afectividad. O sea, cuando hablamos de ayudar, estamos hablando al menos de esta perspectiva sistémica, como de algo que tiene estas tres cualidades, digamos. Les voy a poner para que lo vean ustedes acá. Ahí está. Así los ven los que están acá presenciales. Entonces les decía, tanto la sociabilidad como la cooperación y la afectividad son cualidades que están implícitas en la ayuda, con lo cual son constitutivas, no solamente de nosotros como seres humanos, que es con lo que vamos a trabajar hoy, obviamente, porque no vino ninguna planta ni ningún animal al curso, al menos no que yo sepa. Pero justamente esto que nosotros como seres humanos hacemos y nos constituye, desde mi perspectiva, y desde la perspectiva de muchos abordajes psicológicos, sociológicos, tienen ya una presencia propia del funcionamiento del mundo natural. Que dentro del mismo hay como una nomenclatura que establecen que como a través de una misma especie, por ejemplo, la lógica de las manadas, la lógica de los enjambres, la lógica del funcionamiento de las hormigas, que son formas diferentes de sociabilidad y de cooperación para la supervivencia y para el desarrollo de los miembros de una especie, también se da interespecie. El fenómeno, quizá uno de los más importantes, digo importante porque afecta la vida en general, es lo que sucede con las abejas y la polinización. Que a partir de lo que hacen las abejas, que les permite su propio alimento, también favorecen la polinización de las plantas y de hecho es un problema actualmente en el mundo lo que pasa con las abejas por las fumigaciones porque es tan vital, había un estudio que decía cómo las abejas eran mucho más importantes que los humanos para el funcionamiento de la vida del planeta, porque justamente si no hacen su trabajo, se perjudican estructuras fundamentales de los ciclos vitales en todo el planeta. a partir de no poder polinizar. Después hay fenómenos que son más puntuales como el pasa con las ballenas y algunos seres vivos que se alojan en su cuerpo o en formas de alimentación donde cuando una especie se alimenta, otra especie aprovecha y también se alimenta o en el caso de la simbiosis como los líquenes que es la simbiosis de un ser vivo con otro y que forma una nueva estructura para poder sobrevivir. Entonces, este aspecto de la colaboración, de la sociabilidad, es algo que es constitutivo para que la vida sea lo que es, que entre otras cosas llegó a nosotros en la evolución. Entonces, cuando hablamos del contacto con un otro, que también como seres humanos no solamente nos sucede con otros seres humanos, sino que nos sucede también con animales o con el medio en general. Porque para muchas culturas por ahí el vínculo con la naturaleza, con los árboles o con las plantas tiene el mismo nivel de entidad que el vínculo con los otros seres humanos. Eso quizá es una división muy occidental donde hay una jerarquía marcada para nosotros en esta cultura donde el ser humano está como en un primer plano y después el resto de los seres vivos en otro. Para muchas culturas eso no es así. Y por lo tanto, se entiende la colaboración y la ayuda y los equilibrios y desequilibrios como algo que compone todo lo que nosotros diríamos es el ecosistema. Y de alguna manera son abordajes que nosotros podríamos definir como sistémicos, que no están centrados en lo particular, sino que miran todo el entramado relacional de interespecies del ser humano con el mundo y ni hablar de las comunidades. digamos.